Sabes que no agradece de mi fecha Orgulloso yo me siento de mí, si son tan queridos Esa que también borro los ojos de los maravillitos Te habíamos sentido, que seré lo que es el niño Pasturaron a mi niño, pastéñalo a mi licente La que haremos el rescate para sacarle el caliente Es para que no se termine, la historia sigue vigente Caravanas por delante, por pizarra con el diente El macho en viento está listo para siempre a mi licente Corre, baila, salga, nada, avance, reposar, compadre Esa pende una buena gana pa' recordar a ti Esa pende una buena gana pa' recordar a ti Esa pende una buena gana que todavía no duele Pero no me gusta de olvido, es de compa, puede nueve ¿Quién me la tiene en tu casa? Arriba, sepa, cumbia, acal Mariquito con apoyo también está como un mar Corre, azul y el machico, Iván, no eres el animal Voy por rumbo pa' al salar a la bordo de una brindada Y dentro de un buen negocio quiero que no quita la balza Salos pa' tu libertad, le dicen rayos a parar Hay que dar otro corredazo por ahí para la gente Parece que le gustan los corridos y de eso va a haber mucho Así es que vamos empezando, vamos empezando con esto La gente queremos invitarla para que se ponga más buena en el ambiente